Y bien, ya estamos de regreso. Esta sección yo sé que a mucha gente le encanta, porque ver una persona que te puede decir el futuro, ver una persona que te puede orientar, tal vez, en lo que estás un poco dubitativo, te ayuda, te mejora el ánimo, te hace sentir que te están guiando de alguna manera. A ti, por ejemplo, te encanta que te estén guiando, porque tú sientes como perdido. Entonces, a ti, a ti, al que está detrás de la cámara, al líder. Estamos con Camila Marcela, nuestra brujita, que ya estuvo con nosotros hace un tiempo atrás. Y fíjense que le dio en el clavo que la Copa Centenario América, la Copa América Centenario, ganaba Chile, pero que ganaba sumamente ajustado. Y ustedes ya saben cómo ganamos este partido frente a Argentina. ¿Cómo estás, Camila? Hola, bastante bien. Habla fuerte, habla claro, para que toda la gente esté muy pendiente de lo que vas a decir. Oye, el día que ganó Chile, la Copa América Centenario, me fui a la plaza a reportear. O sea, fuimos varios de acá del canal a reportear lo que estaba pasando. Y sabéis que un grupo de gente que te había visto empezó a gritar, la bruja, la bruja, el cariño, la chuntó, la chuntó, entonces qué cosa. Y yo decía, la bruja, la bruja. O sea, miré a varias que estaban conmigo, pero no. La bruja eras tú y la gente estaba feliz de haberte escuchado, de haberte visto y que le hayas dado en el clavo. ¿Sabes qué? ¿Alguien te lo dijo? Sí, es que me pasó. Estábamos justo en el partido en sí y toda la gente me whatsappeaba y yo lo único que quería estaba con la guardia apretada. ¿Y quién te whatsappeaba? ¿Qué te decía? Y me decían, ya, pues, Camila, ganamos o no ganamos, dime cuánto, ahora o no. Preguntando a cada rato, era muy... Si a mí también, o sea, en vez de que la gente estuviera pendiente del resultado, me decían, la bruja, la bruja, Cariño, la chuntó, la bruja. La gente enloquecía y enardecía contigo. Ahora, Cami, ¿podemos ver otras cosas? Sí, no hay problema. Sí. A ver, primero vamos a hacerlo con el té, ¿verdad? Exacto. Ya. ¿Qué? ¿Alguien quiere saber algo? ¿Alguien quiere preguntar algo? Ya, veamos, entonces, primero quiero que veamos el futuro económico de este canal. Ok. Lo vamos a hacer igual que la otra vez, a través del nombre suyo. A través del nombre mío. Perfecto. ¿Karim? Karim Buhadla. El futuro económico está bien, pero lo que pasa es que hay ánimos acá que están muy decayentes. Una, el suyo. ¿El mío? Sí. Está ahí como muy bajoneado. ¿Pero si yo soy la alegría de este canal? Lo bueno es que se da cuenta, sí. Entonces, solo sale a flote. Tiene que hacer actividad para mantenerse con buen ánimo. Pero el canal le va a ir bien económicamente, porque eso se me sube el ánimo al tiro. ¿Sabes que sí? Hay nomás como un ambiente medio denso, pero siempre es cuando llega una persona nomás, después se va. Claro. Ahí están los densos, ahí están los dos densos. Pero hay buenas proyecciones, hay buenas ideas. Surgimos, crecemos, hay buena producción. Hay buena producción. Y me vuelve a marcar para el verano. Una proyección hacia afuera, es importante. Ya la otra vez nos dijiste eso. Que el canal hace producción para afuera. No para Uruguay, en todo caso. Pero hace una proyección fuerte. Es con harta expectativa. Y bastante ambiciosa. Pero le va a ir re bien. Oye, quiero que veas cómo va a estar el futuro profesional de Daniela. Ella es mi coanimadora, es mi colega, es mi amiga. Cuéntame, es mi co-todo. Entonces, cuéntame cómo va a estar el futuro profesional de Daniela. Que a ella la gente igual la quiere harto. ¿El apellido de ella? Daniela Esquivel. Ella está bien. Hay cansancio mental, sí. Hay que cubrirse su estómago. Hay comida, de exceso comida, ciertas comidas. Es por fiar también. Pero ella está dentro de las grandes proyecciones en el canal. ¿Y yo? ¿Y yo estoy o no estoy? Sí. Ahí ya. Ahora, pasando un poco ya a un ámbito que es no tan cerrado, ¿no? Como que es nuestro canal. ¿Qué va a pasar políticamente con nuestra región? ¿Qué va a pasar? ¿Sabís que quiero saber qué va a pasar con la cancha de hockey? Ya. ¿Cuál es la pregunta en sí? ¿Se va a alcanzar a terminar pero en el mundial de hockey acá en Chile? Acá en Iquique. Sí se va a alcanzar. Van a estar pero súper atareados porque como siempre última hora. ¿Adivinaste en algún momento que íbamos a ganar la Copa Davis? Porque justo en ese lapso no te vi. Creo que lo dijimos esto. No, hablamos de la Copa América. De la Copa América. Pero ¿alguien en este tiempo te preguntó? Nadie. ¿No fue más su a consultarte? ¿No? No. Ok. Dime qué va a pasar con el tema de hockey. Es más, ¿te atreverías a decirme quién va a ganar el mundial de hockey? Ya. ¿Hay opciones? ¿Hay opciones? ¿Chile va a estar dentro de los finalistas? No. Chile no va a estar entre las opciones. Otra cosa. ¿Qué pasa finalmente? ¿Puedes decirme de alguna manera quiénes van como candidatos a presidente o es muy lejos? Si tenemos opciones lo podemos ver. ¿O Sandón o Piñera? Por la derecha. ¿O Sandón no? Va a Piñera. ¿Y cómo le va a Piñera frente al contrincante de la nueva mayoría o de algún otro sector? ¿Cuál es el contrincante de Piñera? No está definido aún. Puede ser Lagos o puede ser Guillér. Insulsa. Insulsa está ahí. Los otros no. El Lago ni Guillér. Insulsa todavía no se define. Isabel Allende también puede ser una contrincante para Piñera. Sí, pero hay temas con ella que trabajar en su cabecita. No está muy bien. Vamos a ver cómo le va a Piñera. Ya, veamos cómo le va a Piñera. Le va a ir bastante bien. Porque no tiene como ningún contrincante fuerte. El único fuerte que le haría como el peso sería el Insulsa. Ok. Y ahora cuéntame un poquito de nuestra ciudad. Entre Luz, Evans Perreger, Mauricio Soria. No, pues Juan Carlos Liendo. Ya, pero también Expo. No, es que en ese momento no sabíamos si iba Mauricio o Jorge. Ahora que estamos seguros que va Mauricio, entre Luz y Mauricio Soria. ¿Le apellido, el nombre del primero? Luz Evans Perreger y Mauricio Soria. Vamos a ver a quién le va a ir mejor, ¿ya? Bueno. A Mauricio. Y por lejos. ¿Sí? Le va bien. Le va a ir bien. Ok. ¿Algo más que quieran preguntar ustedes, chicos, que están ahí como calladitos, mirando y no quieren saber? ¿No quieres saber? ¿Algo que nos quieras contar tú, Camila? En sí, todo lo que se hace referente al arte adivinatoria, como el tarot y el té, hay una diferencia. A ver, ¿cuál es? A ver, y explícanos un poco eso, ¿cómo es? Por ejemplo, leerse el tarot carga a la persona, a la persona que lo está leyendo y a la persona que lo lee. Ya. Por eso es que lo hacen leer cada tres o cinco meses. El té no. Lo que es el té y hoja de coca es natural. Uno se las puede leer las veces que uno quiera. Por eso es que yo arrumo el papelito y se van las energías del momento. ¿Qué ves cuando tiras, cuando haces este movimiento y tiras ahí el té? Es la visualización. Por ejemplo, yo lo estoy haciendo a través suyo. Todas las preguntas. Y es lo que la gente también quiere ver. Y ahí hay un método ahí que es adivinatorio. Ay, mira, yo te voy a pillar al tiro. Próximo mes. ¿Viajo o no viajo? No. ¿A ninguna parte? A ninguna parte. Estamos hablando de agosto. Pero si tengo el pasaje comprado. No, no, no. No viajo. ¿Ah? No viajo. Ok. Sí, sí, viaja. A la fiesta de San Lorenzo. No, cuando tú dices un viaje, por ejemplo, tomas en cuenta una distancia, que sea fuera del país, que... No, viaje es cuando hay un viaje importante, como de placer. Pero en este caso, viaje de trabajo, preguntemos por viaje de trabajo. Ya. A ver. A ver. A ver. Va a viajar por trabajo, pero sería recortito. ¿Va a estar por acá o no? Y no la pasaría muy bien tampoco. A ver, hay una consulta en Facebook. Cecilia, tiene que... ¿Usted pide algo para...? El nombre de la persona. Cecilia Gómez. ¿Y el segundo nombre? Ah, ya vamos a preguntarle eso. Ah, pero no puedes con solo ese nombre? A mí me gusta trabajar siempre con los segundos nombres. ¿Por qué? Porque están limpios. Ah. ¿Qué significa eso que nos cuentes? Porque la persona no está cargada. Por ejemplo, a usted siempre lo conoces como Karim. Sí. Entonces ya el nombre está como muy cargado en sí. Pero ese es mi segundo nombre. Claro. Entonces yo trabajo con los segundos nombres. Yo tengo todos cargados los nombres. Félix. Félix, pero también harta gente me dice Félix. Entonces, a ver, ¿qué te pregunta Daniela a esta persona? Que ella gustaría saber cómo le va a ir en el futuro con el papá de sus hijos. Porque en diciembre se casa. Y quiere saber si realmente va a resultar su... Yasmín, el segundo nombre. Cecilia Yasmín. ¿La pide? Gómez. Gómez. O sea, Yasmín Gómez nos está viendo en este momento. Yasmín Gómez quiere saber cómo le va a ir con el padre de sus hijos porque a fin de año se casa con él. Y si va a resultar. Él se llama Ignacio. Él se llama Ignacio. Con toda la vida. Le va a ir bien. Ella tiene que cuidarse con el tema de depresión nomás. Que hay muchas subidas de depresión de repente. Y tiene que bajar la revolución en cuanto a peleas. Tiene que bajar la revolución en cuanto a peleas, Yasmín. Por parte de ella. Por parte de ella. Es peleadora. De ella. Sí. Es peleadora, Yasmín. Pero le va a ir bien. Bien. Sí, hay harto futuro. ¿Hay harto futuro? Qué bonito. Qué bonito que pasen ese tipo de cosas. ¿Algo más? Tenemos que irnos ya. No. Camila, ¿dónde estás atendiendo? ¿Cómo se te ubica? Por Facebook, Camila Marcela. Ya. Y Cucú. En mi página también el mismo nombre. Y por WhatsApp. Al 65, 16, 60, 67. Y al 57, 04. En 19, 57. Oye, después de que apareciste acá en el programa la primera vez, ¿te llamó más gente? Mucha gente que venía porque había visto el programa. ¿En serio? No, sí. Esta cabra es seca. Esta cabra para producir también es seca. Me trae buenos invitados. Y este cabra me va a conducir para que te cuente. Gracias, Camila, por haber estado acá. Gracias a ustedes. ¿Ya? Tienen buen equipo. ¿Tenemos un buen equipo? Hay hartos fiat. ¿Cómo sí, cómo está? El buen equipo está bien, los que están acá, ninguno. Pero bueno, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Que te vaya súper bien y bueno, espero verte pronto nuevamente. Aunque a mí en lo personal, me parece que me dejaste todo claro. A la gente del canal también. Y lo que podemos preguntar, digamos, como de ciudad, de país también. Claro, ahora falta que ustedes, si ustedes nos hacen llegar más preguntas, volvemos a traer a Camila Marcela para que les responda a todos. Pero ustedes envíenos las preguntas. Gracias por haber estado. Gracias, nos vemos. Nos vemos. Nos vamos a un corte y volvemos de inmediato.